Como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica de los centros de rehabilitación y penitenciarios, el séptimo distrito sanitario que encabeza Erika Marcela Cabrera, a través de la Coordinación de Epidemiología, planea realizar en próximos días una serie de actividades para la detección de enfermedades crónicas degenerativas, además de ofertar la prueba para identificación del VIH a la población interna del Cerezo de Apatzingán. El propósito de estas actividades que estarán a cargo de responsables del programa Miguel Ángel Argueta, son además de brindarles a estas personas la atención médica y ofertarles las acciones de los diferentes programas de salud y en caso de detectar en ellos alguna patología, brindarles la atención y seguimiento de tratamientos que de acuerdo a la enfermedad les sea detectada, les sean prescritos. Durante esta visita, que será la segunda que se realizará al año, también se intensificará la búsqueda de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, arterial, VIH sida, tuberculosis, entre otras. Las instrucciones de la jefa jurisdiccional Erika Marcela son de en el sentido que en este tipo de acciones se continúen realizando de manera periódica con la finalidad de que estos grupos de población considerados como de alto riesgo puedan tener acceso a todas las actividades de detección oportuna de dichas enfermedades. Las instrucciones de la jefa